El equipo del Porto sufrió una inesperada y dolorosa derrota de 0 a 1 en la visita que realizó este domingo al Pasos de Fijeira, en partido de la fecha 26 de la Primera División del Fútbol de Portugal. El gol de la diferencia fue de Miguel Vieira, al minuto 34, en tanto que el francés Yacine Brahimi falló un penal al 68 para el conjunto visitante. Con este resultado, los dragones se quedaron con 67 puntos aún en el primer sitio de la tabla, en tanto que Pasos sumó 24 unidades para salir de la zona del descenso. Para Anticel.mx, Octavio Ornelas.